Sigan bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver, en esta ocasión les traigo todas las características y detalles que se conocen hasta ahora sobre la nueva Xbox Serie X, la cual ha sido presentada de manera oficial en el marco del Game Awards 2019. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el polémico diseño que ha traído esta consola en esta ocasión y como pueden ver, tiene un diseño rectangular, el cual a mí personalmente me ha gustado bastante y como pueden ver, en la parte superior izquierda podemos apreciar el logotipo de Xbox, el cual enciende y al parecer se va a poder utilizar como el botón de encendido y apagado de la consola. Ya en la parte inferior de la consola podemos apreciar el lector de discos físicos y también encima de este lector vamos a poder encontrar un botón, el cual de seguro se va a poder utilizar para poder sacar el disco y ya al otro lado vamos a poder encontrar otro botón y un puerto USB. Ya si nos vamos a la parte superior vamos a poder encontrar el sistema de enfriamiento de esta consola, el cual me recuerda bastante al diseño que trae el Mac Pro 2019. Entrando ya en las características técnicas que se conocen hasta ahora, la compañía ha revelado que esta consola será 4 veces más rápida y potente que la Xbox One X, la cual es la versión más potente que tenemos ahora mismo y fue lanzada en el 2017. También otro de los ejecutivos de la compañía ha revelado que esta estará lista para ofrecer una resolución estándar en 4K a 60 fotogramas por segundo y también será compatible con juegos a 120 fotogramas por segundo e incluso 8K para las cinemáticas del videojuego. Microsoft ha dicho que la Xbox Series X será la consola más rápida y potente de todos los tiempos y marcará un hito en cuanto a rendimiento, velocidad y compatibilidad. Como pueden ver en esta ocasión, la compañía se ha concentrado en traernos un diseño bastante minimalista, pero que se concentre mucho en la potencia. De seguro muchos de ustedes hasta ahora han notado que el diseño de esta consola es muy semejante a la de una PC y esa viene siendo más o menos la idea de Microsoft en esta ocasión. Atraer al público de gamers que están acostumbrados a jugar en PC y traerlos a jugar en consolas. Pero consolas con muchos esteroides, ya que sí que tienen características de gama alta. Esta nueva consola también contará con una nueva generación de SSD que va a permitir eliminar virtualmente los tiempos de carga. Además de esto, otra característica que ha llamado muchísimo la atención de esta Xbox Series X es que va a ser retrocompatible con los juegos de las últimas 3 generaciones anteriores. O sea, estamos hablando de la Xbox One, Xbox One X y Xbox One S. Y no solamente se van a limitar a los juegos, sino que también los accesorios y servicios van a ser compatibles. Ahora bien gente, vamos a hablar sobre el nuevo mando que vamos a poder encontrar en conjunto con esta nueva Xbox Series X. La compañía ha dicho que este nuevo mando está perfeccionado para que sea más cómodo. Y también cuenta con un nuevo botón en el centro para poder compartir capturas de pantalla y videos en las redes sociales. O sea, esto me ha gustado bastante. Además, como les dije anteriormente, este nuevo mando va a ser compatible con la actual generación de las Xbox One. Y claro, también este va a ser compatible con computadoras con Windows 10. Ahora bien gente, otro punto para ir terminando que le colocó la cereza al helado. Es que mostraron el trailer de uno de los primeros títulos que vamos a poder encontrar en esta nueva Xbox Series X. Y estamos hablando de Hellblade 2, el cual se ve espectacular. Además, como pueden apreciar, estas cinemáticas no están pre-renderizadas, sino que están corriendo en tiempo real en la consola. Lo cual hizo que el público se quedara con la boca abierta, ya que son gráficos muy realistas. Y esas texturas están para chuparse los dedos. Ahora bien gente, vamos a hablar sobre el punto que a todos nos interesa, que es el precio y la disponibilidad de esta consola. Hasta ahora la compañía ha compartido que esta nueva Xbox Series X va a llegar en las navidades del 2020. Y en cuanto al tema del precio, aún no se conoce absolutamente nada, pero hay varias especulaciones que apuntan a que estará en el rango de los 500 dólares, que es el mismo precio que trajo la Xbox One X. Y bueno gente, estos son todos los detalles que deben de conocer sobre la nueva Xbox Series X. Comenta aquí debajo que opinas tu sobre esta consola y si te la vas a comprar. Y también recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete, ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Ya yo estoy preparándome para comprar esta consola una vez salga en el 2020. Nos vemos.